de los pacientes que se encuentran internos en los diferentes hospitales del país corren el riesgo de muerte por falta de oxígeno. Esto porque la empresa que provee a los centros asistenciales de este vital elemento ha cortado el abastecimiento por falta de pago. El Ministerio de Salud denunció que la empresa Productos del Aire le está negando el abastecimiento de oxígeno, poniendo en riesgo la vida de 350 personas. La negación del abastecimiento es por la deuda que aún tiene el Estado. Salud le debía a la empresa Productos del Aire 40 millones de quetzales. Se cancelaron 20 millones y el incremento que ha existido desde el momento en que se canceló a la fecha es de 8 millones más, es decir, debemos 28 millones que esperaríamos cubrir de manera parcial en lo que el señor Ministro de Finanzas Públicas ya está con la búsqueda. Quisiéramos que los proveedores tuvieran también la conciencia de que es un trabajo con la vida de personas, con la vida de seres humanos. Monterroso puso una denuncia contra la empresa proveedora en la PDH. Ponemos a conocimiento del Procurador de los Derechos Humanos que la responsabilidad también implica que esta empresa a la que se le está ofreciendo el pago, a la que se le está ofreciendo cumplir, esta empresa también podría estar implicada si existe uno solo, si existe un solo de los decesos. Los gerentes de Productos del Aire comentaron que el Ministerio de Salud acumuló una deuda de 50 millones de quetzales. El 24 de noviembre les hicieron un abono de 20 millones. Hoy la deuda es de 35 millones. El contrato que tienen se vence el 2 de enero de 2015 y aseguraron que quieren más responsabilidad por parte del Estado. Cuando nos dio los 20 millones nos dijo que nos iba a pagar en el mes de diciembre no más se refinanciara el gobierno. Eso ya ocurrió y estamos en el mes de diciembre y hoy no sabemos cuándo nos van a abonar algo de lo que el restante de los 35. No estamos pidiendo los 35 enteros con que nos dé o 20 o 15 o 10 o algo para poder abrirle el crédito. El Estado siempre se ha retrasado en el pago. Este gobierno pasó el límite, aseguraron. Este gobierno fue que se nos incrementó hasta 55 millones y que para nosotros es imposible poder trabajar así. Ni el Seguro Social ni el Centro Médico Militar que pueda decir que nosotros les hemos entregado pues fuera de tiempo o no con la calidad que se requiere. Por una Guatemala en Paz es Limel Garejo y Jorge Hernández. Y debido a la crisis que afecta a la Policía Nacional Civil, analistas discrepan del actuar de las autoridades e indican que cualquier falla o cuestión que fuere el atraso en pagos es injustificable. La Policía Nacional Civil atraviesa por la conocida crisis financiera. Sin embargo, las autoridades indican que esto no afecta en nada a la seguridad del país. Alguien dijo que ellos estaban protestando, que estaban manifestando que es completamente falso. No estaban, ellos llegaron al ministerio, pero ya ver cada uno su situación. Y la verdad es que hubo un error técnico. Dentro de la policía no hay ningún movimiento, no hay ninguna acción que ponga en riesgo la seguridad de los guatemaltecos. No hay ningún paro, no hay ninguna acción desde la policía. Hay que reconocerle el trabajo. Algunos analistas indican que los agentes necesitan tener los instrumentos para ejercer su trabajo. Deben contar con lugares adecuados y sobre todo el apoyo como institución. Vamos a agregar a los problemas que nos da la delincuencia, el crimen organizado, vamos a agregar la ineficiencia de la policía. Este gobierno se jactaba de que ellos iban a combatir el delito, iban a darnos seguridad a la población, pero tienen que comenzar por tener un instrumento adecuado que se llama Policía Nacional. A criterio del analista, con estas acciones se debilita la institución policial, gana la delincuencia y pierde la sociedad. Nosotros hacemos un llamado al gobierno a reconsiderar sus políticas de seguridad y de que tiene que comenzar esa política de combate profesional, franco, serio al delito. Finaliza Vega que sobre todo se debe afinar la institución y cualquiera que fuera la razón no se justifica la falta de pago. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y ahora vamos a ver las medidas que está implementando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para confirmar el pago del aguinaldo. Para fomentar el pago del aguinaldo, el Ministerio de Trabajo empezó con las jornadas de verificación, por medio de las cuales se pretende constatar que 4 mil empresas han efectuado el pago de la primera parte del aguinaldo. 167 inspectores visitarán hasta el 23 de diciembre y de manera aleatoria las empresas y utilizarán un formulario especial para comprobar que realmente se ha emitido el pago a los empleados. Un nivel de cumplimiento del 70% en el 2013 y un nivel de cumplimiento en el 2012 del 72%. Este año la tendencia es que podamos efectivamente verificar que tanto las empresas han hecho una previsión financiera. En caso de no haber emitido el aguinaldo, cuentan con cinco días para efectuarlo. En el caso contrario, serán sancionados con una multa. La inspección de trabajo debe de presentar al juzgado de trabajo la falta laboral. Esto implica que hay sanciones entre 3 y 14 salarios mínimos, lo que equivale a 6 mil, a 30 mil quetzales como máximo. El año pasado, más de 5 millones de quetzales fueron recaudados en conceptos de multas por impagos. No solo del aguinaldo, sino también del bono 14 y de salarios. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, el año pasado, 71 mil personas recibieron el pago del aguinaldo. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo e Iván Quiñones. El Tribunal Supremo Electoral aseguró que la cancelación del aguinaldo de sus trabajadores se ha solventado y que los desembolsos se harán entre diciembre y enero. El tema del aguinaldo, que es lo que le preocupa a la plantilla fija de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, está superado. El tribunal, como todas las instancias del Estado, ha pasado por una crisis financiera. Esto no ha dejado de hacer media en esta institución. Y el presidente y el pleno han dado la orden para que se desembolse a la brevedad el tema del aguinaldo. Pasa también por cuanto desembolsa finanzas. Y han habido un poco de aprietos ahí. Entonces, me parece que se les va a hacer ya efectivo el 50% del aguinaldo y se queda pendiente de otra parte para el mes de enero. En más noticias, los interventores del puerto Quetzal y puerto Santo Tomás de Castilla se reunieron con el ministro de Economía, Sergio de la Torre, y con el presidente Pérez Molina para negociar las tarifas cobradas a los buques que ingresan por esos puertos. Creo que había un entendimiento de los usuarios del sector empresarial de que había necesidad o hay necesidad de ir modificando las tarifas, pero con esa visión de eficientar. Los importadores de combustibles e hidrocarburos quedó en 1.65 a partir del mes de noviembre y de 70 centavos para los exportadores que en este caso se esperen. Así que en el caso mío, esa era la divergencia, se llevó a un acuerdo. Creo que fue bastante positivo esta interacción que hubo con las compañías porque ellos conocieron más detalles del quehacer del puerto. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto saludarlos. Este martes se reportaron temperaturas de hasta 2 grados bajo cero durante la mañana en lugares como Huitán, Cabricán, San Carlos, Sija y Palestina de los Altos, todos estos ubicados en Quetzaltenango. Y las temperaturas podrían seguir descendiendo en estos lugares del occidente de Guatemala hasta llegar a los 4 grados bajo cero en el mes de enero de 2015. También el Incibú me ha pronosticado una Navidad bastante fría, una de las más frías de los últimos años en todo el territorio nacional. En la ciudad de Guatemala el termómetro podría marcar en la madrugada del 25 de diciembre 7 grados centígrados y en todo el occidente podría marcar los 0 grados, así que tiene que abrigarse. Veamos ahora las condiciones del clima para mañana miércoles en todo el territorio guatemalteco, esto según fuentes del Incibú me, pues de cielos parcialmente nublados a despejados en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur, en el occidente y el oriente. Alguna lluvia o llovizna podría caer sobre sectores de Cobán, esto en Alta Verapaz, también en Baja Verapaz y en Puerto Barrios en Izabal. Las temperaturas máximas y mínimas, frío esta noche entre los 4 o 5 grados centígrados en Quetzaltenango y en Totonicapán, 9 grados se podrían registrar en San Marcos, en Chimaltenango, en Zacatepeques y en Huehuetenango y 11 grados en Ciudad de Guatemala y vemos que mañana las temperaturas al mediodía entre los 19 y los 23 grados centígrados. Nos vamos a los departamentos más cálidos, toda la costa sur entre los 20 y los 32 grados centígrados, nos vamos a los departamentos situados en el oriente, Chiquimuli y Zacapa entre los 19 y los 28, Jalapa con máxima de 25 y el Progreso con máxima de 27. Nos vamos hasta la costa de Jutiapa, el termómetro mañana miércoles entre los 24 y 33 grados centígrados, en Petén entre los 19 y los 27, Quiché frío con 5 grados esta noche, templado mañana miércoles al mediodía con una máxima de 20 grados, Las Verapazes con máxima de 22 y el departamento de Izabal con máxima de 25. Vamos a conocer ahora cómo se presenta el clima en los próximos tres días para la ciudad de Guatemala, pues tendremos cielos parcialmente nublados a despejados con temperatura fría durante la noche de 12 grados centígrados, templada al mediodía entre los 22 o 23 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima, que tengan muy buena noche. Les saludo Marisol Padilla. Abogado del Partido Patriota queda en libertad bajo fianza. Entérese luego de la publicidad.